Hola que tal mis queridos gamers, sean bienvenidos a un video mas de este su canal CMRTV Yo soy Rob y es un gusto enorme estar dando cuenta con ustedes en otro video mas Como bien les dije en el anterior video, voy a hacer una serie, una guia de trofeos de los De los trofeos de actualizacion de julio de Final Fantasy XV Que espero les haya gustado el video anterior Ahora seguimos con el trofeo de bronce Que se llama viviendo al limite o save the moment en ingles Que se trata de hacer 10 ataques conjuntos encadenados Que me refiero con esto, me refiero a que si vieron el video anterior El de la batalla, la batalla con melucine Vieron que en cierta parte del video me salio un indicador que debia presionar triangulo Para empezar un ataque en conjunto Bien, vieron que tenia que presionar circulo, circulo y circulo Unas 10 veces seguidas Y el quick time event se acababa y eso me contaba para hacer un ataque en conjunto Aqui vamos a hacer basicamente lo mismo Para hacerlo mas rapido Nos vamos a esta parte del mapa, que es al norte de Hammerhead Yo les recomiendo esta parte Ya que es donde salen los enemigos mas debiles Y donde salen con mas frecuencia los enemigos que necesitamos Que son los soldados Magitek Que si bien recuerdan estos se spamean en lugares del mapa mientras vayamos caminando Y suelen ser muy problemáticos El como se llama Los volvemos a enfocar Y presionamos triangulo que es cuando se lanza con la espada Y una vez eso tenemos que hacerlo 10 veces seguidas sin fallar el quick time event Que generalmente son puros circulos Lo que tenemos que presionar Ahora le voy a poner otra vez la pausa Quitarle Hay que hacer todo exactamente como dicen No vale si son 5 Tienen que ser los 10 Como pueden ver es algo muy sencillo de hacer Simplemente hay que presionar circulo sin fallar No vale hacerlo 5 veces No vale hacerlo 6 Ni 9 Tiene que ser las 10 veces Porque si no nos contarán para el trofeo Tenemos que hacer esto 10 veces Para que nos salte el trofeo Eso es lo que tenemos que prestar atención A que vengan las navecitas Magitek Los bajamos de los chocobos Esperamos a que bajen los Magitek nos alejamos un poquito A esta distancia A esta distancia A esta distancia A ver que está bien Ahora si Darles a estos chocobos Hay que esperar a que nos sale el indicador En la pantalla Y entonces Hay que atacarlos por todo Ahora tenemos que Como les dije Puede que me ven Sin fallar Y bueno Esto es todo lo que hay que hacer Simplemente hay que seguir esperando Que salgan enemigos Hacer esto 10 veces Como ya les dije Y el trofeo les va a brincar Aquí les pone una captura Va a que vean que si sale Y bueno Esto es todo en este video Espero que les haya servido mucho No olviden dar like al video Suscribirse a mi canal Si no lo están Y sobre todo Compartir este video Con sus amigos Para que más gente Pueda sacar este trofeo Y pues De mi parte Esto es todo Yo soy Rob Esto es MRTV Y nos vemos en el siguiente video Recuerden Ni ganó al game over Y si Adiós ¡Suscríbete al canal!